Recientemente me preguntaba una seguidora en el canal que qué vitamina falta cuando aparecen o cuando salen manchas blancas en la piel. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de analizar las diferentes causas, porque hay varias, que provocan la aparición de manchas blancas en la piel y analizar evidentemente qué déficit de vitamina puede estar relacionado con la aparición de dichas manchas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Son muchas las posibles causas que pueden estar detrás de la aparición de manchas blancas en la piel, de verdad muy variadas, desde hongos a enfermedades autoinmunes y demás y es importante conocerlas porque en algunos casos como vamos a ver pueden estar indicándonos que estamos padeciendo algún tipo de enfermedad grave. La primera causa de aparición de manchas blancas en la piel es el fenómeno conocido como hipomelanosis. La palabra lo indica hipo-bajo-melanosis-pigmentación de la piel. Es decir, que nos aparecen en la piel como manchas redondeadas, como si fuesen gotas de rocío, de color más blanquecino. Esto suele darse más en pieles más bronceadas. Básicamente lo que pasa es que destacan más y al destacar más pues nos inducen a pensar que el problema puede ser importante. Nada más lejos de la realidad. La hipomelanosis básicamente aparece o se relaciona sobre todo con una sobreexposición a la luz solar. Es decir, pieles que se exponen mucho al sol y que alteran su pigmentación. De manera que toda la piel está muy morena menos esas zonas que están más válidas. ¿Y por qué aparecen cuando nos da el sol en la piel? Pues básicamente porque el sol al incidir los rayos ultravioletas sobre nuestra piel altera los melanocitos. Habéis oído siempre que el sol envejece la piel. Pues lo que ocurre es que altera las células que producen la melanina, el pigmento que colorea la piel y esos melanocitos en determinadas zonas no funcionan adecuadamente, no producen el pigmento y al no pigmentarse la piel en esa zona pues aparece blanca. Tan sencillo como eso. Lo más característico de estas manchas de hipomelanosis es que ni pican ni duele ni nada por el estilo. Simplemente son manchas de piel que pues nos pueden afear más menos pero que la causa es archiconocida. Otra causa de aparición de manchas blancas en la piel es la dermatitis atópica en su versión conocida como pitiriasis alba. Básicamente pues es una dermatitis en la cual aparecen escamas y se queda en la piel y al mismo tiempo la zona afectada que es una zona más en forma de placa no es tan redonda como en el caso anterior pues aparece de color blanquecino. Luego tenemos la pitiriasis versicolor. Es otra pitiriasis pero en este caso las manchas en vez de aparecer en forma de placa aparecen en forma de circulitos pequeños muy redondeados que se van uniendo unos con otros haciendo que la mancha incremente de tamaño. Esto básicamente se debe a una infección por hongos. Hongos en la piel que por un desequilibrio en el pH de la misma pues crecen y en su crecimiento alteran la composición natural de la piel cambiando su pigmentación. Esta pitiriasis versicolor sobre todo se va a dar en personas jóvenes y está muy relacionada con el sudor. El sudor favorece y mucho la propagación de este hongo y el hongo en un ambiente húmedo ya sabéis que los hongos crecen mucho pues en este caso igual. Igual. Con lo cual lo que hay que hacer cuando una persona tiene este problema es incrementar la higiene. Es decir, en cuanto sudas un poquito cambiarte, coger ropa de algodón que absorba el exceso de sudor, etc. ¿Pueden picar un poquito? Sí. La pitiriasis versicolor puede en algunas ocasiones generar un poco de picor en la piel aunque evidentemente no es una lesión dolorosa. Luego tenemos el vitíligo. El vitíligo es una enfermedad de la piel cuya causa no está del todo conocida. No se sabe qué es lo que desencadena el vitíligo. Aunque parece que hay un componente hereditario, es decir, de papás que han tenido vitíligo suelen salir niños también con vitíligo, pero no es la única causa, no está del todo definida. ¿Por qué aparece el vitíligo? Pues porque el sistema inmune de la persona que lo padece identifica que los melanocitos, porque no funciona bien, son células extrañas. Los ataca y los destruye. Y claro, al haber zonas de la piel sin melanocitos, son zonas que no tienen melanina. Por lo cual, al no haber colorante, aquello parece blanco. Las áreas, en este caso, no son redondeadas, no tienen unos bordes definidos, son manchas de localización muy diversa, pueden aparecer en casi cualquier parte del cuerpo, y de extensión muy variable. Afortunadamente, el vitíligo ni pica, ni duele, ni nada por el estilo. Otra posible causa de aparición de manchas blancas en la piel es que estemos padeciendo un cáncer de piel. Y aquí sí que os pediría que prestéis un poco más de atención. Estas manchas blancas, que nos indican la posible presencia de un cáncer de piel, son manchas que aparecen dentro de un nebus, es decir, dentro de un lunar grande. Es decir, si dentro de un lunar aparece una zona de decoloración, una zona más pálida, una zona más blanquecina, puede ser indicativo, y motivo por el cual deberíais acudir urgentemente a vuestro dermatólogo, de la presencia de un cáncer de piel. Otra posible causa, y esto también es muy común, de aparición de algún tipo de mancha blanca en la piel, es la falta de hidratación. Una piel reseca, una piel maltratada, una piel no hidratada, es claramente una piel que con el tiempo tiende a parecer más blanquecina. Y por último, y es lo que da motivo al título de este vídeo, ¿qué vitamina falta cuando me aparece una mancha blanca? Pues evidentemente, la dieta y la alimentación también afecta a la pigmentación de la piel. Y básicamente, se ha visto que puede haber una relación entre un déficit, una falta de vitamina D, vitamina E y calcio en nuestra alimentación. Es decir, la carencia de calcio, vitamina D y vitamina E, podría estar detrás de la aparición de muchas manchas blancas en la piel. Esto se previene muy fácilmente, es un tratamiento relativamente sencillo. Tenéis que recurrir a alimentos ricos en vitamina E y en vitamina D. No solamente lácteos, no solamente huevos, es decir, hay muchos alimentos que hemos ido hablando aquí en el canal que nos garantizarán tanto el aporte en vitamina D como el aporte en vitamina E. No es un tratamiento que responda de un día a otro, pero sí que poco a poco nos ayudará a que dicha mancha vaya desapareciendo. De cualquier manera, si queréis conocer los mejores remedios para tratar las manchas blancas en la piel, porque habéis visto que hay muchas posibles causas y para cada causa tiene que haber un remedio, aquí os ponemos un vídeo aquí en la parte de arriba explicándoos para cada caso, para cada posible causa de aparición de una mancha blanca, qué remedio casero de verdad funciona. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.